En el transcurso de la mañana de este viernes, un peligroso accidente vehicular se registró en el acceso de la ruta Las Palmas en dirección a la comuna de Viña del Mar. En el siniestro se vieron involucrados un camión de tipo 3 cuartos que impactó primero a una ambulancia para luego estrellarse con la parte posterior de un camión de carga. El único herido producto del choque fue el copiloto del camión, el cual quedó atrapado en el vehículo, por lo que al menos cuatro compañías de rescate del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar se dirigieron a la emergencia. Trabajaron alrededor de una hora para sacar a la persona del camión, quien fue posteriormente trasladado a la Mutual de Seguridad de la Ciudad Jardín. Respecto a la ambulancia, la unidad móvil de emergencia pertenecía al Cefam Las Torres del sector de Forestal y solo resultó con daños leves en su parte frontal. En cuanto al conductor que provocó el accidente, según sus propias palabras, indicó que el vehículo habría sufrido una falla en los frenos, provocando el descontrol del camión.